Es una fusión, un híbrido del merengue y el bolero. La bachata se presencia hoy en Buena Noche. John Rosario, bienvenido. Llegamos a la parte final con bachata. Bienvenido yo, ¿verdad que sí? Bienvenido, claro que sí, a Buena Noche. Es muy buenísimo estar aquí. A tu país. A ustedes, feliz. Bienvenido a tu país. Estás radicado en los Estados Unidos también, haciendo la buena música dominicana, bachata. ¿Cómo está el mercado en los Estados Unidos? Estamos trabajando, presentando el proyecto después de tantos años de especial John Rosario. Lo hacemos por todo lo alto, te decimos hasta el viernes. Nosotros les pedimos Buena Noche. John Rosario. John Rosario. Para reconquistarte, construiré la primavera. Para regalarte flores y perdones mi sorpresa. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas. Ahora entraré en tus sueños, esperado de promesas. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor. No sé por qué no me amas. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón. Y cada paso que da que está, lo haré con el corazón. Y cada paso que da que estás, lo haré con el corazón. Y cada paso que doy heart, lo haré con el corazón. Y ya se traje con el corazón. O que tal vez pronto regresas, dime que voy a hacer sin ti ¿Por qué nunca antes confesaste que estaba en tu mente abandonarme Y todo lo que habías prometido cuando te he herido